Luba, luba, luba Luba, 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 cuando crezcas algo llena tu cabeza de rock Llega como un juego para conocernos mejor No harán falta palabras si conectamos con el rock Luba, 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 niña nueva ola Concha que regateó Y con el tío Enrique sus primeros pasos vio Así con los maestros ya nunca pasará el rock Luba es dinamita, luba es la que pinta Luba es la que baila rock Cuando se estremece el luba se parece un ciclo Luba, 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 luba Luba es un proyecto de rockera en lo mayor Luba, 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 luba Luba, 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 luba Luba, 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 luba Luba, 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 luba Luba, 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 luba No harán falta palabras si conectamos con el rock Luba, 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 luba Luba, 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 luba